A ver, ayer no se ha escuchado tan alto el este. No se ve. Se ve tan... Dios, como tengo el cabello. ¿Qué iba a ser hace? Ahora. Recuerde ser analista en prep for evacuation. Prepárate para la ecuación. You will not survive. Me gusta la dificultad extremada. A ver, tengo que hablar un poco más cerca ahí. Quizá no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esta vez puse bien los... El bit raid. El otro es la vajilla. Debe de subirlo. Pero debería estar bien. Seis calas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. ¿Qué es? No es el puto auto puntual. El tiempo se me... Se me va acumulando. ¿Cómo va esto? Se me va acumulando. Ahora se escucha bien. ¿Por qué se escucha tan bajito? Un punto miedo. Solo... Tan bajo. Tan bajito. Tan bajito. Ticken. No. Fuck. Es difícil apuntar con la... Usarlo con la pantalla táctil esta. El bol se dice rápido el juego. Voy a quitar la cómoda del... Ah, pero... Mierda. El auto puntual este. No lo muestran. Tengo que hacer algo mas. No lo muestran. No lo muestran. ¿Cómo escapan? ¿Hay forma de hacer esto en sigilo? ¡Ah, qué duros estos asiáticos! Es grande el puto mapa, dios. ¿Por qué las luces casi me echan lugar? Refractivo más esto. ¡No, no! ¡Una el cajero! ¡Sí! Tengo que estar más cerca O sea, mejor una K-47, aquí está Me gusta como se escuchan los disparos O sea, mejor una K-47, aquí está Cállate No, puta madre, que duros Tengo que estar cerca, estoy en alguna posición Se me ha escuchado Tengo que poner la puta mierda A ver, es que la pantallita es muy pequeña Entonces podría ser esto Pero va a ser un poco común A ver Puta madre de Dios Se escuchó horrible cuando golpeó el micro Le subí la ganancia Puede ser esto Puede ser la primera El problema es que Está lleno de polvo, puto molito, porque ya lo había limpiado hace poco No, no puede ser esto No, puede ser esto Escucha la música que tengo de fondo No, se la estoy escuchando La música que tengo de fondo Escucha un poco Dios, es como si notan los 65 gramas O sea, los 30 Pero se ve mejor Marean los 30 fotogramas aquí No, ya la puta Mi pesadita casi no se notan No, ya la puta Madre Es horrible Pásame Pásame Puede ser desde aquí El problema es que me tengo que hacer que es una ciudad Que sería una hueva Es que en la portátil 30 fotogramas están bastante Pero en una pantalla grande se notan mucho Pero en una pantalla grande se notan mucho Pero en una pantalla grande se notan mucho Es que es increíble Es que es increíble, en una pantalla grande se notan los fotogramas O sea, se notan pero un poco Como es una pantalla grande se notan los fotogramas Como es una pantalla muy pequeñita Casi no son los píxeles Casi no son los píxeles Fuck, si me disparan me destruyen la mira Es este puto escritorio Esta puto silla no es un buen acumulación Mato la puta granada Dale Dale Oh puta madre ¿Cuánto hacen eso? Mierda Mierda Espero poder verlo Esa no puta cabeza Pero no puedo mirasabar la mierda Oh, que duro as, hija de puta No lo maté Creo que lo había matado no Tengo que darle una bala una bala por cabeza así lo tengo que recargar y lo hago rápido ah, puta madre es que la pantalla táctil, dios no se pueden cambiar los botones es que la calidad de verdad Puta madre Puta madre, no me da tiempo a cubrirme, puta asquerosa Mierda ¿Por qué me mató? La persona no tiene muchas cosas de tu juego, ¿no? Tiene... ¿Cómo se llama el juego este que no lo pasé? ¿Por qué no guardé la partida? Porque el puto juego está malterrusido El Yomawari Yomawiri ¿Por qué no me funciona el auto puntado? Si no puedo quitarlo, hijo de puto No puedo quitarlo, este puto juego de mierda Es que no tengo opciones A través de consola voy a intentar tener una configuración para bajarle los gráficos La resolución Por donde bajarle, no subirla Hijo de puto Si, ya le he disparado primero Mierda, juego, hijo de puta Hijo de perra, me lo dejó en el culo Chingado Chingado ¿Quieres dejar de ver que estoy con eso? Puto Puta madre No lo maté, hijo de perra Puedo ¿No? Estaba No resisto a decir eso. 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 No dejo granada. No resisto a decir eso. 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 No resisto. No resisto a decir eso. Que matan a los estos Tires granadas, mierda Chingado ¿Por qué estoy llevando a estos putos marcanos de hierro? Espero que el tiempo no se vaya acumulando, vale Si tardo más tiempo en hacer esto Que no se gasten las cintas o nada Que puta zorra Estás confiando el hijo de perro Dale puta, es que rosa No me matan a estos putos marcanos de hierro No, puta, me lanzo una granada. Casi, puta. Se no rompió la pierna. ¿Dónde están? No me des espacios tan abiertos, no veo. No tengo balas, chingado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Siete cosicos de puta! Solo quiero traer mis libros. ¡Thingo! No va a retrasar... ¡Ay, puto retrasado de mierda! ¡No le dispares al que va corriendo! ¡Dale a este, hijo de puta! ¿Por qué se lo estaba apuntando? No, 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 no. No, 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 no. Estaba viendo que las Nutri-Dies XL... ...son hipercaras, las hijas de puta. No encuentro una barata. Por el precio que la venden. Es mejor comprarse una Steam Deck... pero no quiero una Steam Deck bueno, si, si la quiero puta pero me gustaría una 3DS hay juegos que quiero puedo hacerme una doble kill es que intento hacerme la kill puta zorra no puedo porque mi personaje es a la punta me voy a hablar con unos ojos de perro se me rompió la mano, se sigue volviendo cosas que es que tengo un buen músculo es que la mano tiene con mucho gusto me duele putas ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¡Determinado! ¡Nos sabemos que el señor está esperando a desaparecer! ¡Vamos allá y nos vamos a olvidar! ¡Nos vamos a olvidar a nadie! ¡Nos vamos a olvidar a nadie! ¡Nos vamos a terminar! ¡Nos vamos a terminar los prisioneros! ¡Nos vamos a abrir la puerta de la puerta! ¡Ah chido! Los pelotillos ¡Ay me alcanza! ¡Puta! Esta puerta la puedo hacer así Lo estaba haciendo de manera automática es así Tengo que detenerlos en el puto centro de la pantalla pero no son ahora 2 kiles Let ser. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Fuckin' man! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡¿Si no me crees esto?! Son pequeños pero no están malos. Disparadas, puta. ¿Dónde apuntas mierda? ¿Dónde apuntas la mierda? ¿Dónde apuntas la mierda? No lo había matado, chingado. ¿Dónde apuntas la mierda? 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 que les borras chingado oi chingado puta oi malicón calla chingado se me olvidó que me meto cosas por colasmo chingado 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 este pico chingado 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 pico chingado No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si se la había matado como la puta nada. No vi si la había matado como la puta. No vi si la había matado como la puta nada. No vi si la había matado como la puta. No vi si la había matado como la puta nada. ¡Ahhh! 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 Ok, otro más. ¡Ah! 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 ¡No es la...! ¿Y ahora qué? Qué difícil esta mierda, cuando me maten ahora. ¿Dónde hay más putas? ¿Que a mí se ve el juego en la pesita? Está bien, se ve muy bien. Con la pantalla es de 5 pulgadas, apenas se ven los bordes de sierra. ¿Qué? ¿Qué? Toca el strike. ¿Qué es eso? Chingado. Este. Eso fue, nooo. No. 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 Puta madre. ¿Qué pasó? Chingado. Se me fueron las putas. Creo que tenía que estar al frente. Ah, putas maricones de mierda. Putos gringos, hijos de puta. ¿Por qué invadimos a otros países, hijos de perra? Chinga. ¿Cuánto tiene un puto del ejército más grande del mundo? Me gastan un chingo de petróleo. Para mantenerla. Tienen que seguir invadiendo. Para mantenerse puta economía pendeja de mierda. Hijos de puta. Hijos de perra. Putos gringos. Hijos de puta. Chingada. La chingada. La chingada. Ah, estoy maricón. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete! 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 No, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde salió? Acá me mató Un juego en la pesadita y estaría bastante bien, como se tiene que acercar bastante la pantalla del rostro ¡No! ¡Fuck! ¿Dónde está el malo? ¡Au! ¡Au! ¿Dónde están? ¡Cuál túnel! ¡Cuál túnel! ¡Cuál túnel! ¡Mierda! No los veo ¿Se escuchó si tengo el micrófono aquí del lado? A ver, ¿cómo se escuchó? ¿Se escuchó si tengo el micrófono aquí del lado? ¿Cómo se escuchó? ¡No, no! ¡No! ¡Untú no lo lleva ahora! ¡Oh! ¡Qué suena! Oh, que me mató, mierda, ¿dónde están? No los veo. ¿Cómo es el mapa? Es grande, ¿cuál es el túnel? No, 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 no. no 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow. Gracias. Where are you going? ¿Cuántos son? Gracias. 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 Gracias.